Vale, hola y bienvenidos fans de League of Games, soy el Eletro, estamos aquí, en teoría estamos en directo para terminar Darksiders 3, bastante seguro de que hoy lo terminaremos, no nos debe quedar mucho, probablemente. ¿Por dónde coño es? Ah, por ahí, he ido por donde me dice que hay que ir y no sé dónde, o sea, no sé dónde estoy, porque he partido de un sitio raro. Ah, desde aquí, bueno, terminé muriéndome, bueno, increíble, genial. Genial. Por favor. Por ahí, vale. Por donde me diga. Pues nos queda matar a Ira y poco más, la verdad. ¿Pero de verdad era por aquí? Ah, pero por ahí. ¿What? Pero. Creo que acabo de hacer el primo. Creo que acabo de hacer el primo de una manera. ¿What? ¿What? Espérate, ya lo he visto, ya. Hasta luego. Es por arriba, es arriba del torno. Claro. Es aquí arriba. Fíjate. Ah, es sobrevivido. Bueno. Es aquí arriba. Ah, amigo. Bueno, sí. Ah. Ahora ya está. Jolín, ¿qué haces tú vivo? Jolín, pues menuda vuelta de campana que he dado para nada. Y luego que si tardo. Por ahí parece que hay algo. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Aquí es donde hemos hablado. Ahí está el camino este. Que es por aquí. Ahora aquí es aquí a la izquierda un camino pequeñito. Aquí. Ahora sí. Ahora lo veo. Jolín, que mal indicado está por donde es. Pero bueno. Ahora aquí está el tío del escudo. Lo cual es un poco una mierda. Porque es un tío con un escudo. O sea, lo peor es que convoca masillas. Opa, 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 opa. Vale. Por algún motivo te quedas como estancado. Ya vienen los masillas. Joder. Toto lo has ganado. Pero no se ha muerto. Dios, gracias. Vale. Como dice que es por ahí, voy a ir por aquí un momento. A ver, nada más. Esto no se abre, ¿no? Ni nada. Okidoki. Supongo que... Que será así. Ah, por aquí he venido. Ah, por abajo. Ah, pues no. Jolín, yo que sé. ¿Me he marcado por dónde? ¿Me he muerto de morir? Ah, sí. Porque he entendido que eran los pinchos. Dios. O sea, no he perdido solo vida. Me ha matado de matar. Joder. Ay. Ay. Entre muchas comidas, al menos podemos llegar rápido. Sigo creyendo que no se va más rápido haciendo esto, pero da la sensación de que sí. Todavía no sé cómo conseguir más descansos del Nephilim. Y creo que tengo hasta dos más. O sea, lo que tengo son esferas que te mejoran la cantidad curada, creo. O sea, no tengo más de cinco. Y investigado, eh. Da vueltas. A ver, ¿por dónde es esto? Porque por algún motivo no puedo ir por ahí. Pero, ¿por aquí? ¿Por aquí? ¿Qué hay aquí para...? No, pero claro. Haciendo esto no voy a llegar hasta allá. O sea, si me tiro al vacío me voy a morir. Me va a morir. No, no sé cómo... No, no sé cómo... Ahora vendrá Josemma a por su capturadora. No veo cómo cruzar. O sea, no se ve... No es evidente, ¿no? A lo mejor sí. Estoy ciego yo, pero no lo veo. A lo mejor sí que es por aquí. Hay que hacer algo antes de... O sea, veo que va a haber que romper eso. Y al romper aquello... Ah, espérate. No, vaya. Pero no gano velocidad. Por allí no puedo subir tampoco. Es que se me ocurre que... Por aquí podría haber algo... Que me abriese allí. Porque por aquí... Porque por aquí... O sea, se puede venir por algo. Tampoco me han dado un objeto tan interesante como para... Claro, pero esto está cerrado. Si se pudiese abrir... Pero es que no se puede. No, es que algo falla que no... Que no lo veo, tío. O sea, veo que hay caminos ahí arriba. Pero yo no llego ahí arriba. Sin una roca. Necesito una roca. Ah, ¿puedo hacer esto? Ah, no. Si hago así, sí. Por algún motivo... Así, sí. De cualquier otra manera caes con fuerza... Y te echa para atrás. Pero así, sí. Calla, si no será ahí. Ah, eso está congelado. Pero he abierto algo. O sea, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Qué raro todo esto, ¿no? ¿Puedo ir por allí? ¿Será allí? Ya es Josema Ahora vendrá mi padre y me dirá Ángel ¿Es Josema? ¡Que pase! ¿Puedo pausar el juego, verdad? Lo sé ¡Que sí! ¡Que voy! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Esto que... Uy, hola Pero no es por aquí, ¿no? No sé dónde estoy ¡Opa! Mira, es por ahí El Grock Ah, será un boss de estos secundarios ¡Opa! Al menos hay un Bull Green justo al lado Vale, vale, vale Ah, lo hago, lo hago, lo hago Simplemente pega golpes fuertes Ah, pues a lo mejor me va a dar un sello Uno de los objetos que necesito para mejorar el otro talismán Que era 12 artefactos demoníacos Que no voy a tener ni de coña 12 Y... Y uno de esos No sé dónde estoy, tío Esto es el principio, ¿no? Pero me marca porque por ahí está el boss O sea, que a lo mejor luego podemos ir a venir por aquí Pasa que pega planchazo muy... Rápidos Para la velocidad que uno pensaría que puede tener Pega planchazo muy rápido ¡Opa! 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 Que sea un elegido Julio, ha sido fácil A ver lo que pasa cuando solo subes el daño Y no... Y nada es muy difícil de esquivar en realidad ¿Y esto dónde está? Ah, o sea, que era obligatorio Sí, pues era obligatorio Vaya Porque me he abierto aquí Jolín, pues no era... O sea, tampoco era fácil de encontrar, ¿sabes? Ah, vale Oh, oh, espera Vale Veo, veo Hay problemas en todo esto Vale, veo graves problemas en todo esto Jolín Hay un grave problema en esto Ah, se ha parado Oh, oh No lo entiendo bien A lo mejor me tenía que subir desde arriba Jolín Me ha dicho José Me ha dicho José Me voy y ha venido Ah, vale Porque estaría con la guacha Me ha dicho voy y ha venido Cinco, tres minutos después Estaría con la guacha Eh... Oh Ah, bueno Desde aquí está bien, ¿no? Puedo meterme ahí O sea, no puedo meterme encima de una de estas, ¿verdad? No, es que no puedo Iba a decirme Sobran los angelicares Pero en realidad no Entonces, ¿dónde me meto aquí? No, es que no llego Es que no llego Tiene que ser resbalando Ah, ya lo veo De hecho me sorprende No haberme dado cuenta de esto antes Ahora sí Justo ha ido eso Aún tenemos que ir a ver al señor de la hondonada, ¿eh? Antes de ir a Orgullo Probablemente vaya para allá ¿Esto dónde es? Por aquí En algún... Alguna puerta que habremos visto antes ¡De al Señor de la hondonada, ¿ya está lekinois? ¡Bueno, el señor de la hondonada! Jolín, chaval ¿Y ahora por dónde? Había abierto un atajo Pero no sé cuál era O sea, no es el mismo Bullgrim Porque había abierto un atajo Y no sé cuál Pero no era este ¿Cuál sería, tío? A lo mejor es este No lo sé La verdad No hay mapa Porque es demasiado tridimensional A lo mejor no es este En absoluto, ¿sabes? He cogido este al azar Me cago en la leche, tú No, no es ni de coña este Matadme No sé cuál es El más cercano es el que te sabe Supongo Por doloroso que sea ese hecho Aunque sea el más largo Voy a tener que repetir el... Pues que no, no sé dónde No sé dónde está Voy a tener que repetir Desde la panorámica del abismo Y volver a hacer las rocas Porque es una mierda, tío Que te abras un atajo Pero no sepas dónde estás Tendría que haberlo comprobado Es culpa mía también Ahora lo voy a comprobar Ahora voy a llegar hasta allá Y irme por la izquierda Para ver dónde lleva ese atajo Dios, lo he vuelto a hacer Y no sé cómo lo hago Ah, ya sé cómo es Es esto ahí, ¿verdad? No No lo sé No sé cómo se hace Cómo me odio No sé cómo se hace Vale, y ahora el atajo A ver dónde nos deja Por aquí Por aquí el atajo Ah, el mismo Perfecto Ah, era este camino raro Venga Venga Dios Pero bueno Nada por ahí Nunca se sabe Con la tontería Al final te cargas Son un montón de depósitos De almas Al final Me tenemos unos buenos Mecos Eh, aquí hay algo Ah, no Me tenemos unos buenos Mecos al final del juego Joder, tío Joder, tío Pero no me pongas aquí No me pongas un saltito Joder Joder, otra vez Es por allí Pero por allí no puedo ir ¿Verdad? Si se podía correr No llego Eso será un atajo Ah, no Será la puerta Ah, en serio Pero no te vayas O sea Venga ya No, es que se lo lleva Pero es que ahora no puedo pasar Pues se lo va a llevar Oh, no No puede ser No se llega En verdad No, no No, ni de coña Pero no hay más Que pueda hacer ¿Verdad? Que asco el tornado Te lo juro Que mecánica Vas basura O sea Me parece una estupidez Como un piano Que no va a llegar No es que lo pueda mandar Otro sitio Ni nada O sea Es tan fácil Como que cuando yo llegue Para allá Tiene que ser Cuando ya no lo sienta Es que se me suelta Es que se me suelta Es que se me suelta el dedo Que no, que no, que no, que no Que no, que no No llegas ni de coña Que asco Eh, jolín O sea Puedo apretar muy fuerte Pero aún así No voy a llegar Porque son milisegundos Que no llegas Hombre, que no Que bendita basura Que asco me da Aquí no Aquí no porque se la lleva Claro Se lo lleva Al volverse se lo lleva Es que no No hay nada O sea No hay más No hay más que pueda hacer ¿Verdad? Ah Espérate Ah, no No lo congelas No Además me muero Claro Por favor Hombre No puedo hacer nada más Literalmente La única Mecánica que existe Es esa Joder Que puta mierda De puzles Espera ¿He pasado? Es fuego Hay que encendiar eso O algo ¿Verdad? Vale, ahora No lo tengo Nada claro Ni que me fuese a morir Que era un tornado Que mierda está ahí Te quieres quitar de medio, hombre De Dios, que no puedo correr cuando hablas tú Qué coñazo, hombre Eh, mira, restos De los buenos Seis o cuatro Me gusta el arcano Si voy a ir a Paris Lo que más Porque ahora los enemigos de mierda Ya lo matas porque sí Y los otros Casi todos requieren un parry Ah, por ahí también se puede Habría otro camino por allí Supongo Estamos a salvo por ahora Pero eres una ilusa Si crees que algo De lo que nos espera Va a ser sencillo Estás preparada Para el segundo asalto Contra el Segundo y último Le debo una buena Dime que hay un bulgrim cerca Dime que hay un bulgrim cerca La El arma no puedo El látigo no puedo Porque me pide Una cosa Que no sé qué es Un Una cosa grande Un arma O sea Un trozo de titanita De adamantio Eh Más grande Que los otros Sustancialmente Más grande Que los otros ¿Esto le puedo decir algo? Es que no me dicen nada Parece que has rescatado Algunos No te dicen nada Un pedazo de adamantio Y esto ni siquiera puedo ya Eh ¿Era este? Sí Ah Faltan dos Dos angelicales Interesante Cuídate Y ándate con ojo Dos angelicales Y ya puedo mejorar La mejora de De la lanza Que no Que te puede dar más vida Pero tampoco Es que ¿En qué te puede servir? Por favor Tómate tu tiempo Ah Vámonos ya Joder Pues al final La zona de fuego Se ha hecho larga ¿Eh? Yo pensaba que ira Estaba como al lado No, no Se ha alargado Se ha alargado ¿Te ha puesto el aire? Ah, no No Ponte Ah, es por allí Bueno ¿Qué tal harías? ¿Quién se ha imaginado Que el apocalipsis Tendría tantos ascensores What the fuck ¿Qué crees que es más interesante? Tu chachara incesante O el silencio ¿Acaso intentas darme a entender Que la gran furia Me disfruta del placer De mi compañía? Placer No es la palabra Que usan Vale, es para absolutamente nada Así que No No he hecho nada ¿Qué? No ¿Qué? No No admitas eso Es mentira Es tonto Esto es completamente inútil Que no has hecho nada En toda la partida Si atacase o algo Te lo mira Oye, yo te lo concedo Pero no hace nada Bobs Sobre gustaría Depp Lo 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 Dios, va a ser el mismo boss Pero rodeado de masillas Y esa va a ser la dificultad nueva Porque este era fácil Va a ser el mismo Con masillas, ¿verdad? Pero era tan fuerte Qué guapo Es mucha diferencia entre furia e ira Así que, vale Parece que al menos los masillas van a su maldita bola Que se ha curado Que se cura cuando mata gente Te haces desgraciado Muérete Dios Segunda fase Dime que al menos estás tú solo ahora Se ha hecho más pequeño Vale, hay un pequeño problema Y es el lag De tal vez que lo Kita De tal vez que hay algo que hubiera Disfr advertisements ¡Suevil notebook ganz chocolate! ¡YA! Ojalá supiera utilizar La ira, pero es que no sé Quiero llorar Si podía utilizar así, la Inborn Le invocaría 20.000 tornaditos Oh, pero que asco No lo he esquivado bien porque Había, iba a 50 40 fotogramas Llegamos desde aquí Y el ascensor entero No va a hacer ni un salto Ni nada, me lo tengo que comer de verdad Vamos, va más rápido ¿Qué hace? ¿Se abre el suelo o algo? No Se cura al matar bichos, tú ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! No, el cargado, tío Hace un giro raro Y entonces mete Y ese giro raro es mi perdición ¡Uff! Vamos a ver un momento ¿Cómo gasto la ira, tío? Te lo juro, es que no O sea, no sé qué es lo que He hecho antes Me gustaría tanto saberlo Pero no, no, no lo sé Y como no ningún botón te lo explica Pues solo lo he hecho a la vez Es que lo he hecho sin querer ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte buena Si es que se puede llamar Si es que pierdes cualquier tipo de interés en ti Pero como se pone a matar masillas Se recupera toda la vida Entonces es solo a ver quien llega antes Ah, y ese ataque es absurdo Es muy injusto Tío, no O sea, ¿dónde vas? ¡Hombre! Es muy injusto Realmente no le puedo llegar A ver ahora, tío Holy, de verdad Dios No puedes ir en serio ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer algo para esquivar? Vaya, no Vaya, la respuesta es no puedo hacer nada para esquivar ese ataque Oh, qué bien Muy justo Va corriendo hacia ti Tiene un área O sea, la cosa es quedarse cerca O sea, me suena que antes cuando me he quedado cerca Le podía hasta pegar Mi reino por saber cómo se hace el ataque de furia, te lo juro El de ira, perdón Es que no sé Ah, con los dos gatillos, vale Ya está Con los dos gatillos pequeños Vale, ya la he perdido, pero... Vale, ya la he perdido Qué justo No miras que el mejor plan es matarlos yo antes de que los mate él Porque no, no lo voy a hacer Prefiero esta vomitiva carrera de daño Me he quedado flotando delante suya Y no podía hacer nada Y me ha pegado un golpe Y ya está ¿Qué aprendemos de todo esto? Que cuando saque las cuchillas estás muerto Da igual lo que hagas ¡Yupi! ¡Oh! Cuando saque las cuchillas creo que me tengo que quedar cerca En plan Pegarme todo el rato Porque las cuchillas no te dan Y te quedas cerca Y entonces esquivas el ataque de carga que te hace Que como estás cerca No debería ser muy complicado Es lo único que se me ocurre Porque si no es que no puedo ¡Cuchillas no te danas que son Claro, hombre, encima pegarme a mí ¡Hombre, no! Dios ¡Dios! Toda la vida Si es que los otros no tienen vida ninguna Ah, me ha dado encima Vale, bien, bien Oh, bien, bien, bien El ataque que mata 80 ¿Puedes fingir al menos que quieres atacarme a mí? Es que, macho, de verdad Es ridículo O sea, da igual, estoy sin vida Pues mira, sí, el truco es quedarse cerca ¿Qué? 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 Ah, vale, vale No había nada que hacer ya O sea, si no estás dentro del círculo Cuando ocurre No puedes pasar luego Porque esto es así Y todo muy bonito Y todo perfecto Genial Dios, una hora llevo ya Para ir a solo Y aún quedan orgullo Y Envidia Y el boss final O sea, al final en una hora No me lo voy a hacer, ya verás Pero es que soy idiota O sea, es culpa mía Me ha tomado alguna mierda de estas Sea lo que sea Esto es más daño, ¿no? Quiero creer Es que la primera parte del combate No vale para nada O sea, es una molestia Tremenda O sea, esta fase Es la peor Porque el boss Ni siquiera te hace caso Está pegándole a la gente Está pegándole a la gente Si le quito un poco más Sí, ya Ah, mi casa ¡Ay, no! Me había equivocado Pero bueno Lo ha matado Todavía queda otra fase Otra fase, ¿verdad? No parece Pues parece que con maestría Si, parece bien Lote preciosa Level dex Y se ha roto ¿Me puedo llevar eso? O no No se toca ¡Qué ayuda! ¡No he hecho nada! ¡Qué ayuda! ¡No he hecho nada! Ah, me los ha dado automáticamente ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está el señor de las hondonadas? ¿Dónde está el señor de las hondonadas? No lo sé Es que no lo sé O sea Seguramente tenga un bulgrin cerca Pero es que no me acuerdo Nos vamos a matar, ¿verdad? Vaya, es que sí Me da igual Mate al otro No te mato a ti Es que me da igual Que el otro tuviera razón Me da igual No ¿What? Ah, ahora Me voy a convertir en algo malvado Dios, ahora invoco al otro Te voy a matar Es que me da igual Es un boss más La verdad es que La verdad es que Tienes pinta de boss guay Y quiero matarte Perdonarte no tiene ningún sentido Aunque me des 80.000 recompensas Prefiero destrozarte Pero es que no tenéis Ni sentido alguno Te lo juro No sabéis ni lo que decir Todos quieren hacer cosas Y nadie hace Ah, vale Ok ¡Masilla! Dios, de un golpe Masillas Un boss Y ahora si dices ¿Sabes qué? Te perdono O sea, por favor Basta No lo puedo creer Claro Claro, y si le haces parry A la masilla No le atacas Al rey de la hondo Nada Le atacas a la masilla Que mal Lo estoy haciendo Me cago en la leche Ahí no ha sido Esquive Eh, hombre Ahora será Y a lo mejor es envidia O algo así Disfrazado Mucha luz Te veo yo Tenía cuatro ataques No tenía nada Se come en la boca Anda que no tiene que haber Porno de estas dos ¿Acabaste con él? No Estaba enfadado Tan enfadado Como los demás No me he dado nada Hay algo más Que quieras compartir Conmigo, señora Sí Estoy cansada De demonios Con delirios De grandeza Ya, hijo No me he dado nada Absolutamente nada Y esto no se abre Y nada Ah, sí Vale, pero esto es fuego Pero esto no Vale, a ver ¿Dónde les es este orgullo? No me ha dado nada ¿En serio? Qué raro Oh, vale Era un boss Por boss Saludos Por favor Tómate tu tiempo Es que no sé dónde ¿Aquí? Aquí Era un lugar Casi con luz Tenía una iglesia Y de la iglesia Se iba a unas profundidades Y de ahí Pa' lujuria Pero es que no sé dónde Voy a dar una vuelta A ver No, no es para aquí Ni de coña Se puede Es que el problema Es que se puede ir Desde cualquier lado Pero lo que no quiero Es estar una hora Caminando, ¿sabes? Voy a estar una hora Caminando Pero oye, yo qué sé Sí, por aquí está Por aquí estaba El El gordo, tío Voy a buscarlo Darksiders 3 Eh Price location Price location A ver si sabe Eh Que me maten El fin del sur O algo así Southend Se llama Salud Por favor Tómate tu tiempo Ahí Ah, mira Si estaba como Vale, vale, vale Ahí está Estaba a punto de entrar Acto final No ponerle ese Ni un jefe Completo Pero habrá Bulgrim Ah, no Ah, para ahí Es el final del juego ¿Y envidia? No había dicho Que envidia No me acuerdo A lo mejor me equivoqué A lo mejor era ira Y no envidia Cuando decía que O sea, lujuria Dijo, te diré Dónde está Me sonaba envidia A lo mejor sería ira Ay, pues no me Mejorao Por ahí En serio Orgullo O soberbia ¿Cómo lo llamarán? Orgullo O soberbia Esa seguridad En ti misma Te pega Bien ganada Sí Tienes soberbia Verás Nunca entendí Por qué consideran La soberbia Un pecado Capital El poder Que sientes Ahora Que has completado Esta ardua tarea No es inspirador Has demostrado Un gran talento Y has hecho Un gran trabajo ¿No crees Que te mereces Algo a cambio? Tal vez Pero no de ti Me gustaría Hacerte una oferta Antes de que cometas Un terrible error Has visto el mundo Tira en un rayo Has visto el estado En el que se encuentra Eres lo suficientemente Inteligente Como para saber Que alguien te ha mentido No hay ningún plan No hay equilibrio Todos son mentiras Pero Imagina si fuera verdad Imagínate que tú Y yo Nos pusiéramos manos A la obra Para dirigir el mundo Orden ¿No es ese Tu verdadero propósito? Podríamos ser La fuerza del equilibrio Que este mundo Se merece Podríamos ser La grandeza Hace tiempo Puede que me hubieras Convencido Pero eso fue Antes de que descubriera Lo perjudicial Que puede ser La soberbia Gracias Por tu Generosa oferta Pero si este mundo Se acaba salvando No será Gracias a ti Ni a mí Tiene un escudo ¡Ah! 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 La metáfora es que se refugia En su soberbia No, ni the fuck Pero bueno que hay una cabeza ahora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh, gracias! ¡Oh! ¡Ah, no, no! ¡Pero vamos a ver! ¡Buah! Eh A ver Nahuel acaba de seguirnos Y hay 10 espectadores por lo que quiero creer Que a lo mejor Natalia nos ha hecho algún tipo de raid Sin que yo me haya enterado Así que hola a todos los que hay aquí ahora mismo Bienvenidos a Verme terminar con Orgullo No, soberbia Soberbia Ah, vale ¡Ah! 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 ¡Gracias! Dios, el poder de la cabeza ¡Oh, no, 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 jolín Dejolur que tengo muchas tareas que hacer, suelten en steam, gracias ¿Tú sabes algo sobre las diez personas que hay ahora mismo? Son reales Estáis ahí, de verdad ¿O sois quizá una simple y mera fantasía de la existencia? A ver, problema. La cabeza. No, 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 no. Pero que el láser hace lo que quiere. Se hace un poco lo que quiere, ¿verdad? Ah, la va de derecha a izquierda. O no, no sé lo que hace. No, 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 no. ¡No! Me cago en la leche. Vale, creo que voy a estar cerca de la cabeza. Hostia, un maldito golpe. ¡Hala, ya está! ¡Oh, Dios! Está muerto. Joder, qué pesada eres, ¿eh? Se quedan cejaos. Más bien, creen que ellos determinan el equilibrio. ¿Quién crees que nos liberó a los siete de nuestra prisión? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¡Eh, no, mi internet! ...a la que corromper. Dime que mis palabras no suenan ciertas. No puedes negar la soberbia que aún reside en ti. ¿Cómo lo digas una sola vez más? ¿Y los vacuos? Cuéntamelo todo. Ya lo sabes todo, señora. La gran duda es que por una vez, tu enemigo tiene razón. Deberías sentir soberbia, pero no lo haces. Solo sientes miedo. Temes haber llegado tan cerca de la grandeza. Solo para fallar. Lo ves. Tu consejo te traiciona. Los sentimientos de este juego están súper mal escogidos. ¿Vigilante? Siempre tan bella. Antes te tenía celos, hermana. ¡Envidia! ¡Oh, fíjate! Pues sí que es verdad que estaba fuera. ¡No! Nunca... No entro en el medallón, simplemente. ¡Sí! Wait, what? ¿Qué forma es esa? La cara de muerte, ¿no? Era todo... ¿Verdad? Sí, todo. Envidio tu ignorancia. Es la felicidad, ¿verdad? ¿Sabes qué más envidia? Tu poder. Y gracias a nuestros propietarios en común, ese poder es mío. Toma. Un alma clipeante. ¿Cuántas veces puede robarte el alma? Un envidioso sabe reconocer a uno. Tomé la forma de una servidora de confianza. Y tú... ¿Cuándo? Te convertiste. Es como OS EUR. Como al principio de todo. Joder. O sea... La vigilante alguna vez estuvo... La vigilante existió, pero supongo que Envidia adoptó su forma. Cuando los pecados han sido una molestia, si es que la mayoría de los enemigos se quedan quietos en un lado y ya está. Siempre. Oh, no. Entonces ahora habrá que matar a Envidia. Joder, pues... Habrá que encontrarla o... Porque me gustaría tomarme todos los cristales que tengo y subirme todos los niveles posibles. Romcas. Puede que tengas la nariz rota. ¿Quién eres tú? Bueno... Parece que no has parado... De hacer lo que sea que hayas estado haciendo. Aparte de recibir palizas. Yo no eres humano... Para hablarme así. No, solo soy un refugiado más. Al igual que tú. Pero no soy lo bastante fuerte para defender el equilibrio. De eso te encargas tú. Conversaciones de Besúo. Me he aprendido. Que soy débil. Ah, sí. Esa es... Esa es la... Enseñanza de este juego. Que eres débil. Abandonados a su suerte para luchar contra fuerzas que nunca podrían entender ni saber cómo combatirlas. Han traicionado a toda la humanidad. Y aún así... Las palabras que ponen en rojo es completamente arbitraria. Son cualquier palabra. Me desvié del camino. He sufrido... La envidia. He sufrido la ira. He sufrido la pereza. ¿No? Cada vez más y peor. Todo lo que los pecados capitales representan. Y lo he pagado muy caro. Dicho de otra forma. Has vivido. Nani, the fuck. ¿Qué es esta filosofía de libreto? Bien. Al fin estás viva. Y la vida siempre trae esperanza. Esperanza. Literalmente le tocas con el latigo y lo mates a este. Puede ser que este luego es el que luego muerte en uno de los DLCs trata como el último humano. En uno de los DLCs, muerte mata al último humano. Nos va a abrir las puertas. Auriciru. Solo quedan mochileros vivos. Ja, ja, yes. No lo vas a hacer aún porque a lo mejor me puedo mejorar el... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver qué cojones. Ven por culo a la última mejora. Sal parece que nos vamos a divertir. No van a ser tantos, eh Ya no puedo Ah, bueno, dijimos que todo para el arcano Entonces a envidia hay que matarla A Parris, cien por cien Estos dos valen para algo O sea, no han hecho nada El hecho de que nos hayas mandado a unos cuantos supervivientes No nos ha venido mal Todo lo que hemos hecho no ha servido de nada No te sacamos de entre los escombros Para rendirnos ahora Envidia tiene el poder de los siete Joder, va a ser una mezcla de todos Va a tener los peores ataques de cada uno Una máscara con un rayo Se tira de inmortal Mata enemigos Mata masillas y se cura Dios, va a ser lo peor de todo Pero es solo para ti Te llevará a donde quieras Solo quiero acabar Lo que comenzó el consejo Encuentra tu determinación, jinete Es todo lo que tienes que hacer Qué ganas de que salga el último, tío Me va a empezar el génesis Que he mirado y son unas 10, 12 horas No me debería costar mucho Antes de que se me acabe el gamepad me lo hago ¿Puedo? Ah, no No he conseguido un pedazo de adamantio Ni dos fragmentos, así que ¿Y esto? No Espera, dos fragmentos angelicales Con 11.000 puedo comprar dos fragmentos angelicales Seguro Ah, no Porque los angelicales ya no los puedo comprar Pues nada Tontería Angelicales a Bulgin no le quedan Pues no sé Vamos para allá Ale, a por él Le quedan demoníacos Pero no angelicales Me estoy meando Pero quiero ver si lo acabo rápido Tendría que me... O sea Golpes normales No sé yo Pero le tengo que meter unos parries ¿Por qué tiene pistolas? ¿Tiene una guadaña? Ay Dios Tiene los poderes de los jinetes Tiene una guadaña Y las dos pistolas Madre amor Nos lo puede de los siete Y de los tres Los cuatro Ha dicho y de puta No tiene un látigo, pero No quede ni rastro de vosotros Solo tendré que esperar El apocalipsis Y destruir A los generales Debilados Que te ven Tenéis todos unos planes Ridiculísimos ¿Qué quieres tú gobernar? ¿De qué? ¿Por qué no llamas a muerte? ¿Dónde está muerte? No podría... O sea, aconsejo abrazado Vale que guerra haya pecado ¿No podéis sacarlo? En plan Oh, guerra Te pego Acaba con ella jinetes Del orden ¡Callaos! De una vez Vuestras órdenes Solo aumentan mi desprecio Y pronto Muy pronto Conoceréis mi furia ¡Dasfemia! Weird ¿Dasfemia? Ríndete O muere Envidia Cada vez que hago un tío ¿En serio? No Pero mereció la pena Madre que se rindía, tío ¡Guapa! Vale Muy rápida Me mata de dos golpes O sea, eso no lo va a cambiar nada Es una guerra de velocidad Es una guerra de velocidad Yo destruyéndola En serio Pero bueno ¡No! ¡No, no, hombre! ¡No! ¡Hombre de Dios! ¡Qué ha vuelto! Ya me estaba imaginando ¡Mira! Sale el tentáculo de De Gula ¡Oh, Dios! Va a invocar Fantasmitas ¡Uf! Es rápida Es muy rápida Es muy rápida Vale Eso es un problema ¿Eso qué era? Ah, vale El otro El de la nevera ¡Dios! ¡Hola, tú! Pero ese es el peor ataque Que ese tiene un área tremenda Y no se... Tienes que estar muy pegado a ella O sea, eso es un asco Porque ese te quitaba toda la vida Encima te ha atacado después Tío Tío, ambas cinemáticas O sea, podrías hacerme empezar O sea, empiezo ahí tal Aparte de carga Oye, mía Si me la tienes que poner Pero las cinemáticas Me las puedes quitar, ¿eh? Vale La ha cagado muchísimo Dios, contra ese ataque no puedo Cuidado, ¿eh? Cuidado Ah, qué bueno Cuentan como ataques suyos O sea, los puedo hacer parry Y le doy a ella Ah, pues no No todo, supongo Ah, que es el... Poco a poco Voy cargando el mega tocho O no lo voy a poder utilizar La forma de devastación Creo que no la voy cargando Tampoco voy a... Debo sentir tiros Los huracanes Porque no hacen nada Venirás aquí Solo para demostrar Que es tan inútil Como cuando comentaste No puedo conducir con ese Ah, esa era la Lufuria Que combo O sea, te pega espadazo Y luego te mete guadaña Me la voy a pasar Es cuestión de echarle intentos Y me la hago Ese es que no lo puedo... A ver si es que me retire antes Y la guadaña es muy asquerosa La guadaña tarda un montón O sea, se carga durante mucho rato Y te la tira dos veces Aún así Si te das cuenta Los ataques que está haciendo Son siempre los mismos Ni siquiera cambia el orden Lo cual no es que sea una mala programación Es que está hecha así Como total yo hago lo mismo todo el rato Y hace lo mismo todo el rato Ataque normal Y ahora va a hacer lo de las espadas Así que me puedo retirar A ver si me lo aprendo Va, ese no se puede esquivar tampoco así Y ahora va a hacer lo de las espadas Y ahora va a hacer lo de las espadas Y ahora va a hacer lo de las espadas Ah, vale, vale, vale Hola, ¿en serio? Oh 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 Venga, va Y a tu casa ¿Va a ir segunda fase? No creo Ha sido muy difícil, o sea, ha sido larga Si te hago parry a todo Narrativamente, ¿qué ha ocurrido? Si me ha ganado ¿Qué? Es un látigo, no funciona así ¿Quién estaba ahí? Ahí había un cuerpo Y el consejo este, que literalmente es Dios No tiene nada que decir No se atreverán por el que dirán Pero ojalá la batalla final del último juego Sea contra el creador Parece que al fin has completado tu tarea, Furia Quizá deberíamos recompensarte Dos látigos Pero bueno No ¿Eramos amigos? ¿Serás castigada junto a tus hermanos Como la niña imprudente que eres? Parry Es la excusa para decir que Furia no está en los otros juegos ¿Los ha liberado? Esto es irrelevante Porque el consejo abrasado sigue existiendo en el 1 Y esto es antes del 1 Entonces El 1, el 2, el 3 Y el Genesis Han ido en orden inverso Y el último, si es que algún día lo hay Será al final de todo No, el último es el principio La unidad es la clave Si queremos seguir avanzando De ahora en adelante Ha de ser unidos No lo conseguirás ¿El consejo? Ahora te importan como un huevo Ahora es el momento El cielo El infierno El consejo abrasado Ellos quieren verlos caer aniquilados Eso lo sabes Pero Puede que no sepas el motivo Ya antes del apocalipsis ¿Por qué eran tan duras vuestras vidas? ¿Por qué fuisteis creados para un gran... Hombre, eran los ácidos Ah no, los humanos Así que aquellos que os temen Se han propuesto destruiros Con falsas promesas Guerras y pecados De los que os culpan a vosotros Todos os temen Ese miedo se puede usar en su contra La humanidad puede ganar esta guerra Mira a tu alrededor Esto es lo que queda de la humanidad Dale, es una pistola a cada uno ¡Bulgrim! ¡Ven pa' acá! Es cierto Debéis esconderos ¿De los ojos del cielo y el infierno? El consejo... Eso es exactamente lo que hay que hacer Pero lo que la humanidad necesita Es un protector No un escondrijo ¿Un protector? El consejo puede hacer... ¡Opa! El que faltaba ¡No! ¡El cuerno! ¡No! ¡Los masilla! ¡Bulgrimaza algo! ¡Nos hacedores! ¡Los hacedores! ¡Se has olvidado nuestra estación! ¡Haced lo que se debe! ¡Girate! ¡Ven! ¡Pelida! ¡Los hacedores ganarán el tiempo necesario para que saquemos de aquí a los demás humanos! ¿Sacarnos a dónde? Menos a la Cámara del Consejo. ¿Qué clase de hacedor sería si construyera un portal que solo conecta dos sitios? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde los esconde? Lo que deseas, jinete. Un lugar seguro para los pobres a los que todos han abandonado. No lo entiendo. Bueno. El spawn de cualquier otro juego de Barsiders. El mundo de los hacedores era bastante seguro si no fuera por la corrupción de Abaddon. Necesitan a alguien que les proteja. Y tú un nuevo propósito. ¿Te equivoco? Oh, no. Pero ¿qué dice entrar? Que sois idiotas todos, hombre. La pantalla de carga no dura tanto para cada uno. Juro usar todos los medios a mi alcance para proteger a la humanidad. Y un día pondremos las cosas en su sitio, juntos. Bien. ¡Mentiroso! Cuando te encuentras con él, lo primero que te dice es, no te va a ayudar. Gracias, hace todo. Que en nuestro futuro prevalezca la justicia. Que así sea. Buen viaje, jinete. Se hace interesante. Sí, le ayudaré. No, no le ayuda. Le hace un concurso a matar ángeles, me acuerdo. ¡Oh! Va a ser disputa, ¿verdad? No son pistolas normales las que llevan. Míralas. Es disputa, sí. ¡Es disputa! A lo mejor sonaba muy mal, pero... En realidad es hambre. O sea, son hambre y... Guerra, muerte, hambre y pestilencia, pero... A lo mejor no era como muy fácil hacer que en vez de furia, furia llevas una hidra. ¡Ah, ya está, se ha acabado! Vale. Me ha gustado. Bastante, la verdad. Menos que el 2... Así como el 1. El 1 me gustó. El 1 es que me cansó un poco. El 2 es muy largo, pero tenía buenas ideas. Pero el 1 tenía la mierda de los portales y la mierda de los portales era para suicidarse. Así que, bueno, el 2 sigue siendo el mejor, creo yo, objetivamente hablando. Tiene DLCs, no me los voy a hacer. Paso limpiamente. Bueno, no tienen tampoco nada. Y eso es todo, creo yo. La historia es un poco una tontería, como siempre. Pero el toque Souls que le dan... También es que yo he jugado en la modalidad que le añadieron nuevo, que era la modalidad... Se parece más a un Darksiders, no sé cómo es la otra, pero creo que era como... Mucho más táctica, en plan mucho más dura. El combate era más raro. No sé. No es un hack and slash, desde luego. Esto sí que es un... Intentaron pillar el tren de los Souls y fueron con ello. Así que cuando llegue el último, pues... Todos felices, si es que llega. Parece que la joven se divierte haciendo de niñera la humanidad. No importa. Abaddon reina sobre la tierra. Cielo e infierno se disputan su trozo de pastel. Y el Consejo... El Consejo lucha contra el propio equilibrio que juraron defender. Pronto, la corrupción lo superará a todos. Y solo quedaré... Este es el de Darksiders 2, ¿no? Puedes... Irte... La corrupción es... La corrupción. Pues que todavía hay otro ser omnipotente y poderoso. Continuar al Majedón 1. Función final. Se le produce la posibilidad de esquivar. ¿Cómo jugar sin poder esquivar? ¿Me lo puedes explicar? No sé, es que me da igual. No voy a... Bueno, me lo he puesto en Mega Dicicil. No sé, no voy a seguir. ¡Hala! Ahí está bastante bien. Pues... Próximamente Darksiders Genesis. Y... Ya está. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiosito.